¡Muy buenas Peñitas! Aquí Potamao65 y estamos en un nuevo potatuning, por fin, al fin tenemos ya la cuenta setada, ¿vale? Lo primero que quiero decir, muchísimas gracias HackerMob, eres la caña, de verdad, eres la caña, sin pedirlo ni nada El chaval se ofreció, me dio una cuenta para probar si se podían transferir, no se pudo Y me dio otra cuenta que él tenía hace mucho tiempo, ¿vale? Con horas jugadas Que si no sabéis transferir las cuentas, tiene que tener más de 40 horas jugadas la cuenta, ¿vale? Una vez que la tengas, podéis transferirla Y bueno, una vez dicho esto y dadas las gracias, de verdad, muchísimas gracias Aquí tenemos a Nagasaki, la nueva motarra, la nueva motaza de Tron Y también tengo una partidita 2.0 grabada, ¿vale? La subiré después del tuneo, no sé si puedo subirla hoy o no Porque la conexión sabéis que me va como una puta mierda Pues bueno, empezamos con el tuning que se nos va el tiempo Y lo primero que hacemos, todo el tuneo de motor y todo eso Las luces, el pitito de Halloween, que queda muy muy bonito Y continuaríamos con el tuning Seguimos con las luces, le ponemos la luz de Xenon, ¿vale? A este no hace falta, no se le puede poner neones Y vamos con el color Aquí no podemos hacerle, quería hacerle el gliss, ¿vale? O el truco de mezclarle el cromado con el color de Crewe Pero como acabo de entrar en la Crewe no he podido Así que vamos a hacerle, aquí vamos a ponerle el morado metalizado Y a continuación, en nacarado, vamos a meterle el azul ultra Esto la verdad es que le coge un color bastante bastante guapa a la moto Una vez tengamos el color principal ya puesto Vamos al color secundario Y os voy a enseñar como era mi idea, ¿vale? De ponerlo, le ponemos el color cromado Que la verdad que así ya queda guapísima Porque pocas motos de estas he visto con color cromado, la verdad Pero se la ponemos y seguidamente nos vamos al color de Crewe Y como veis aquí se mezclan, ¿vale? Y queda bastante bastante guapo esto Después a la luz del día y demás Brilla muchísimo y está guapísimo Pero como no he podido, digo, le dejo el cromado Que está bastante guapo, que es bastante original No he visto motos de esta en cromada, la verdad Pero digo, no, vamos a ponerle un colorcito, ¿vale? Que todos vosotros se lo pongáis también Y vamos a buscar alguno que pegue bastante con el azul Yo creo que el amarillo carrera le va a quedar alucinante Y aquí lo tendríamos ya, Peñita La verdad es que queda bastante bastante guapo Y después esto con las luces de noche queda guapísimo También deciros que ahora vamos a ir después de tunear la moto A comprarnos el traje, respectivamente, que vaya conjunto con la moto Y ya tendríamos el pota luminoso, Peñita Pues como veis tampoco puedo ponerle el emblema Una putadilla porque acabo de entrar, como he dicho la crew La cuenta me la acaban de dar La verdad es que no tiene dinero, ¿vale? Estoy forrado, espero que no me lo quiten los de Roadstar Vamos a ver si esta vez tenemos suerte Y en las llantas lo que vamos a hacer, como no se ven Vamos a buscar una que se le pronuncie mucho el filo de la llanta, ¿vale? Porque ahora al pintarla que se le vea bastante el color Porque si le ponéis una llanta chica o lo que sea no se le va a notar nada Así que si le ponéis la que yo le estoy poniendo, ¿vale? Que son estas de aquí Se le va a notar mucho el filo Y ahora una vez la tengamos puesta Vamos a ir al color de llanta Y vamos a ponerle el amarillo carrera, ¿vale? Para que haga el filo con el azul Y con el amarillo de nuestras llantas Y quedan bastante, bastante guapas Una vez hayamos terminado Si queréis ponerle el diseño se lo ponéis No se va a ver Las mejoras, el neumático no hace falta ponerle rueda antibalas Y el humo se lo vamos a poner amarillo Y voilà Ya tendríamos nuestra pedazo de moto recién tuneada Recién salida del horno, Peñita La verdad es que ha quedado muy guapo Con el azul ultra y el color amarillo carrera Con las luces amarillas carrera Ya tunearé otra más para adelante, ¿vale? Cuando pueda ponerle el color de crew Porque tengo muchas ganas de tener una cromata con el color de crew Que sabéis que es uno de mis colores favoritos Y aquí tendríamos la super moto de pota El luminoso ya está por las calles de nuevo Peñita Deciros que ahora vamos a ir a comprar el traje Como he dicho antes Y disculpadme por la conexión de red que tengo No puedo hacer directo Me cuesta muchísimo subir los vídeos Quizás un vídeo de 2-3 minutos Para subirlo son 4 horas Mientras que no estoy en la casa Estoy en la casa Se sube o no No puedo llevar el ritmo que quiero del canal, ¿vale? Pero bueno, poco a poco iremos mejorando Y bueno, Peñita Los prometidos deuda Y vamos a por el conjuntito a juego, ¿vale? Con la moto Y mientras vamos a pegar unos saluditos Que os lo merecéis El primer saludo sería para Rafa Tejero Pérez El segundo para Denizar Youtube Herdeb 65 Falito 10 Naruto Jutsu Adrián Palma Ramírez Niunzoli Niunzoli Psicopata 1984 Kuni Kirax Jakub Forzak 12 Maroalp 06 Y por último Martín Cofre Y Benjamín Campillo Muchísimas gracias por estar siempre ahí Dejar vuestro pedazo de potalai Vuestro comentario Compartir con vuestro amigo Y suscribiros si aún no lo estáis Formar parte de esta pequeña gran familia Que cada vez somos más Vamos a llegar a los 7.000 suscriptores, Peñita Nos vemos en el siguiente vídeo Adiós